¡Suscríbete al canal! Yo creo que al final era la ilusión desde niño pequeño, siempre la verdad me ha gustado mucho jugar a fútbol, yo creo que desde pequeño mis papás me pudieron apuntar ahí en una escuelita de Parla y bueno, tuve la suerte al final de jugar en grandes canteras, en grandes escuelas y al final yo creo que eso, poquito a poco en el tiempo ha llegado a convertirme en un jugador profesional que soy hoy en día. ¿Qué edad tenías cuando empiezas en la escuelita ya con formalidad ahí? Pues con cinco añitos, con cinco añitos empecé ahí a jugar con mi hermano que tenía un añito más y la verdad que los dos nos apuntamos en la escuela y la verdad que disfrutábamos mucho. ¿Cómo se respira el fútbol en Madrid? Bueno, yo creo que es el deporte más importante que existe en toda España, yo creo que en Madrid hay grandes escuelas, grandes entrenadores para formar a niños y al final yo creo que desde que estás en el colegio ya estás jugando en las horas libres, así que yo creo que es lo más bonito que hay para el deporte. ¿Y en casa de quién eran seguidores? Bueno, ahí estamos un poco divididos, la familia ahí, mi familia es del Real Madrid, yo soy del Atlético de Madrid por mi abuelo, que mi abuelo era del Atlético de Madrid, en su día era socio, era todo, entonces ahí yo me tiré un poquito más con mi abuelo y la familia se quedó merengue. Bien, cuéntanos de la escuelita, porque lo acabas de mencionar hace un momento, entras a las grandes canteras, pero cuéntanos ese paso, ¿cómo se da precisamente que llegues ya a perfilarte en estos dos grandes monstruos que radican en Madrid? Sí, bueno, yo como te digo, jugué en una escuelita, jugué dos años, un año no podía jugar partidos porque no tenía la edad todavía, el siguiente año sí pude jugar y un día me llevó una carta de una visoría del Real Madrid, donde fui a jugar dos partidos con ellos y nada, poquito después, yo creo que como veinte, un mes, me llevó una carta que había sido seleccionada para entrar en el equipo Benjamín, que digamos que son a los siete, ocho años, si no recuerdo mal, y a partir de ahí empezó un poco, pues, una andadura un poco más seria, digamos, porque aunque tenga siete años, la verdad que la exigencia que tiene un club como el Real Madrid desde los siete años es muy alta y ahí es donde empezó, digamos, mi experiencia en uno de los grandes que he tenido la suerte de jugar. ¿Y ya tenías ese instinto de jugar en la ofensiva o estabas en algunos otros lados del campo? No, la verdad que sí que siempre he jugado en la ofensiva, siempre he sido, o sea, jugaba delantero, luego ya más adelante vine un poquito más atrás, pero bueno, ahí en esa época jugaba delantero, la verdad que el año que pude jugar, que he jugado partidos ya oficiales, siendo un niño pequeño, tuve la suerte de hacer muchísimos goles y ahí fue donde me vino la oportunidad de ir al Real Madrid. ¿Qué otros sueños había en esos momentos para ti? Bueno, yo creo que futbolísticamente no creo que haya muchos, porque aunque fuese el Atlético Madrid, yo no soy ni forozo, ni antimadridista, ni nunca lo he sido, entonces al final era un sueño jugar en el Real Madrid, entonces cuando me llegó yo creo que era un sueño desde pequeño, veía, yo me acuerdo que esa época, sin mal no me equivoco, estaba Ronaldo, estaba Figo en el Madrid, o sea, había grandísimos jugadores, entonces era un sueño, yo creo que desde muy pequeño cumplí uno de mis primeros sueños. ¿De ahí para dónde vas? De ahí luego me voy al Valencia, da la casualidad de que mi hermano era portero y seis meses antes había firmado por el Valencia, ahí un poco pues salió mi nombre y me salió la oportunidad de ir allí, y la verdad que fue un gran paso, fue la primera vez que ya me iba de mi familia, que me iba a vivir solo a una residencia y al final ya fue un paso ya mucho más profesional, o sea, una categoría ya un poco más seria y al final yo creo que fue el primer paso ya sí más profesional porque era vivir en una residencia, vivir con todos los compañeros de fútbol, ir al colegio con todos los compañeros de fútbol y ya era un ámbito muy profesional a pesar de tener 14 años creo que tenía. ¿Ya te llamó ahí el profesionalismo? ¿Ya sabías que podías enfilarte hacia allá? Sí, yo al final yo creo que era un jugador que, bueno, o sea, yo creo que era buen jugador, siempre se me daba bien, jugaba, estaba en el Real Madrid y jugaba, al final era un jugador que destacaba, y al final yo creo que cuando en algo destaca siempre quieres perfeccionar y siempre quieres ser profesional, al final tú, nosotros estamos a la residencia y ya te digo como aquí, nos asomamos a la ventana y veíamos al primer equipo del Valencia a entrenar y al final yo creo que será nuestra ilusión llegar ahí. ¿Cuándo te consolidas ya en esa etapa de tu formación? ¿Cuándo das el siguiente paso para cumplir la segunda parte de tu sueño? Bueno, yo creo que cuando doy el gran paso es cuando vengo del Valencia a ser un jugador bueno, un jugador, digamos, importante del equipo, me llama el Atlético Madrid y me ficha para la categoría División de Honor que es, digamos, la sub-19 de aquí, que prácticamente juegan todas las canteras de España, tanto Real Madrid, Barcelona, todos, ahí hay tres grupos, y ahí ya empieza lo que es el primer paso de ser profesional porque al final es una liga muy, muy competitiva, cuando una liga me te enfrentas con los mejores jugadores de España y ahí yo creo que es el primer paso a lo muy profesional. Oye, ¿ahí tu abuelo se ha de haber vuelto loco? Nada, mi abuelo lo vivía conmigo el número uno, la verdad que lo recuerdo con todo, me apoyaba siempre, de pequeño me jugaba fútbol conmigo el pobre y la verdad que ya te digo, él tiene una familia que me ha podido apoyar siempre y les estoy muy agradecido, eso estábamos, hasta el día de hoy. ¿Qué es lo más difícil de ganarse un lugar en la Liga de España? Yo creo que no es tan difícil, yo por ejemplo sí logré debutar, pero yo creo que lo más difícil es consolidarse, yo creo que también tener la suerte, aparte de ser buen jugador, tener un entrenador que apueste por ti, yo tuve un poco la suerte de que un muy buen entrenador que tuvo confianza en ponerme ahí en primera división, no conseguí consolidarme ahí en primera división, yo creo que es muy difícil, pero al final yo creo que también es un poco una mezcla entre ser un gran jugador, tener la cabeza muy amueblada y un poquito de suerte, pero muy poquito de suerte. Antes de brincar el charco, Ian, coincide que en 2010 España es campeón del mundo y tú estás en la parte formativa precisamente, ¿si hubo un proyecto futbolístico en toda España o cómo lo catalogarías tú? Sí, yo creo que ya venía de unos poquitos años antes, yo creo que al final venía, yo creo que cuando España, yo creo que un poco como la época, coincide un poco con la época Guardiola, yo creo que él marcó un antes y un después en el fútbol español, yo creo que puso al fútbol español en la élite, tanto entrenadores como jugadores, yo creo que nos revaloramos todos los jugadores, al final el jugador español yo creo que es un jugador bien visto en todo el mundo y yo creo que al final viene todo trabajo de cantera, o sea, en cualquier equipo que juegues allí, creo que la cantera está muy cuidada, yo he tenido la suerte de jugar en cuatro grandes canteras y en las cuatro que he estado, el trato con el jugador, sea un chavo o sea un poco más mayor, es totalmente de formación, ellos forman jugadores y yo creo que al final ese es el, y luego viene el fruto que viene todo después, que han sido las camadas de jugadores que han venido, que han sido espectaculares. Ahora sí, brincamos del Atlántico y cuéntanos cómo llegas a México, por qué. Bueno, yo la verdad que es una historia un poco difícil porque yo me retiro, estoy seis meses sin jugar a fútbol porque la verdad ya había perdido un poco la ilusión, entonces yo necesitaba dejarlo un poquito, me retiré seis meses y luego me fui a jugar, ya tío, a cuarta división en un equipo de Madrid que se llama El Móstoles, que tenía ahí un par de amigos jugando, me llamaron y la verdad fui a jugar al EG y me fue muy bien, a pasar de ser cuarta división es una división muy competitiva en España y muy bien vista, y a partir de ahí yo tenía un amigo que en este momento es mi representante, que es el que me contacta con Alberto Marrero, que era presidente de Atlético de San Luis, le conocí allí de Atlético de Madrid, ellos tenían contactos allí, y al final después de estar peleando cuatro meses para traerme aquí, la verdad que hizo un gran trabajo y me pudo traer aquí, la verdad que muy agradecido por ambas partes, tanto con Alberto como con Sergio, que fueron las personas que me metieron aquí y con su grupo de trabajo. ¿Cómo veías a México en esos momentos? Bueno, yo creo que México desde el punto de vista de España tiene dos vertientes, un poco la vertiente de Cancún, paraíso, playa, y un poco la vertiente de la delincuencia, y eso es un poco para una madre muy difícil, y para nosotros es lo mejor, porque es el paraíso. Entonces yo creo que al primer, o sea, yo no me pensé nada, la verdad que desde el primer momento que me dijeron de venir yo tenía mucha ilusión por volver a engancharme un poco al fútbol profesional, y después de valorarlo con la familia y con la gente que me rodea allí, pues creamos que era lo mejor y a día de hoy hemos demostrado que era lo mejor. Fíjate que hay un dato curioso, debutas un 20 de julio del 2018 en la categoría de ascenso, y un año más tarde, el mismo día lo haces en primera división. ¿Cómo has vivido la experiencia de jugar en una y otra liga, en la de ascenso y en la primera división, y cuáles son las diferencias más notorias que has ubicado? Bueno, yo creo que las dos divisiones, a día de hoy creo que incluso ha bajado un poquito la liga que hay ahora, pero cuando yo llegué aquí el último año, bueno, el año de ascenso, era una liga muy competitiva, a pesar de tener un gran equipo, porque yo creo que San Luis por plantilla éramos la mejor plantilla en la liga, ya que teníamos jugadores que el 80% luego han jugado en primera división, pero sí que es una liga mucho más trabada, mucho más luchada, mucho menos espacios, mucha menos calidad, y luego la primera división al final es una liga con muchísima calidad, donde en cualquier equipo tienes jugadores que te marcan la diferencia, y es una liga mucho más difícil de jugar. Pero la de ascenso te da dos campeonatos, ¿no? Sí, sí, yo la recuerdo, aparte de que hicimos una familia en San Luis, porque éramos un equipo y aparte éramos una familia, éramos un grupo espectacular, salimos campeones de dos torneos seguidos, no jugamos ni la final de finales, todo fue bien, o sea, fue un año, pues no podía llegar de España y que fuera mejor año. Juegas en San Luis en primera división, después con Necaxa, y ahora platícanos cómo es el contacto con Toluca. Bueno, yo me acuerdo que era final, ya final de temporada con Necaxa, yo todavía tenía un año de contrato en San Luis, yo la verdad pensaba que iba a volver a San Luis, pero de repente me llaman y sale la opción de Toluca. La verdad que la negociación no fue muy difícil, la verdad que nos pusimos de acuerdo muy rápido, yo para mí era dos pasos adelante en mi carrera, por lo menos en lo futbolístico, yo tenía ganas de dar un paso y ir a un club en el que creo que podemos luchar por algo bonito, entonces yo creo que al final fue rápido, fue bueno, la negociación duró muy poquito y un paso adelante en mi carrera. ¿Qué tipo de fútbol tienes en la cabeza y cómo lo hiciste para ganarte la confianza de Hernán Cristal? Bueno, yo creo que soy un jugador muy de equipo, muy de jugar fácil, de intentar asociarme con mis compañeros lo más que posible, porque yo creo que a pesar de medir un metro y noventa tengo buen pie, entonces intento asociarme mucho con mis compañeros, aparte creo que tenemos jugadores que tienen un pie de otra categoría, o sea, jugadores muy, muy, muy buenos, y lo que intento es intentar asociarme con ellos, intentar hacer lo que Hernán me pide también en muchas ocasiones, que es quedarme con la pelota, retenerla y hacer que el equipo venga, y luego intentar pisar el área lo máximo posible para intentar ayudar o con goles o con asistencias o con lo que venga. Abres brechas, ¿no?, entonces en la ofensiva. Sí, sí, la verdad que yo creo que al final, por mi corpulencia y a la hora de proteger, que se me da muy bien proteger el balón, muchos rivales, al final hago que los rivales se acerquen, intento abrir los máximos espacios para los compañeros, y luego aquí tenemos compañeros que son espectaculares y los aprovechan perfectamente. Cuéntanos de tu primer gol con Toluca, ¿cómo lo anotaste y qué sentiste? La verdad que una satisfacción increíble y que al final yo creo que para un delantero sí es importante hacer gol rápido para quitarse un poco esa que no llega, no llega, no llega, esa presión, digamos, ¿no? Entonces al final yo creo que tanto la afición como el club, ya te digo, la plantilla, el cuerpo técnico, oficinas, todo el mundo me ha cogido desde el primer día espectacular. El gol me vino muy bien para coger un poco más de confianza también con la afición, noto que la afición tengo un muy buen trato con ellos, la verdad, no tengo prácticamente ningún, que sabes que hay muchas veces que tienes problemas, la verdad que ningún problema, me siento muy apoyado y me siento muy a gusto en el club. Eres firme y eres preciso en tus objetivos, tienes 28 años ya y en orden de importancia, Ian, ¿cuáles serían ahora tus objetivos personales dentro del fútbol? Dentro del fútbol yo creo que al final primero está el objetivo colectivo, que es, no quiero decirlo muy alto, pero es llegar a lo más lejos posible, que todos sabemos lo que es. Y luego un objetivo personal puede ser ayudar con goles y asistencias. Al final yo creo que los goles y asistencias no sirven de nada si no se gana. Yo creo que si metes tres goles en un torneo pero el equipo queda campeón, es igual de bueno el trabajo que si haces 14 goles, yo creo que eso no es lo importante. ¿Y fuera de las canchas tienes algún objetivo? ¿Estudiaste algo? ¿Te gustaría ejercer alguna profesión distinta? Bueno, la verdad que siempre, cuando paralelo al fútbol siempre me ha gustado jugar al pádel, la verdad que los estudios no, o sea, bueno, hice la preparatoria pero ahí lo dejé. Y yo creo que me gusta mucho el mundo del pádel, entonces pues el día de mañana sí me gustaría tener mis canchitas de pádel, un negocio en España de canchas de pádel y manejarlo yo y estar allí y seguir un poco cerca del deporte pero ya apartado del fútbol que creo que ya son muchos años. Esta sección se llama el casillero del diablo, Ian, y pues hay que guardar algo en él, hay que dejar algún legado. ¿Qué te gustaría dejar a ti? ¿Puede ser alguna cualidad como jugador de fútbol, algún sueño, alguna vivencia? Bueno, yo creo que ya que es una entrevista de fútbol yo creo que hay que dejar un sueño de fútbol y yo creo que pues que a día de hoy el sueño de cualquiera y más después de la historia que tiene este club y de este tramo que lleva sin título, yo creo que lo más bonito sería conseguir un título, un título de liga lógicamente y ojalá conmigo en el equipo se pueda conseguir porque yo creo que sería, haría feliz a toda la ciudad de Toluca y a todos los que le integramos el club. Y para finalizar te vamos a pedir que le hablemos de frente a la afición y por eso hacia esa cámara les dediques un mensaje, por favor. Bueno, que muchísimas gracias por el recibimiento, llevo aquí un par de meses y la verdad que me siento como en casa, que sigan apoyándonos como lo están haciendo, creo que estamos cumpliendo el objetivo, estamos arriba en la tabla, vamos a seguir partiéndonos la cabeza por sacar los tres puntos cada fin de semana y que por favor nos sigan apoyando que gracias a ellos estamos consiguiendo buenos resultados. Ian, muchísimas gracias y esta es tu casa cuando quieras. Muchísimas gracias por todo. Amigos, Ian González Nieto en el Casillero del Diablo, nos vemos a la próxima.